Bien, para hoy será uno rápido y quiero mostrarte cómo reiniciar la luz de limpieza del filtro en una unidad de ventana LG. La unidad está actualmente encendida y configurada en modo de ahorro de energía, pero realmente podría estar en cualquier otro modo. Lo que necesitarás hacer es presionar las teclas de flecha arriba y abajo juntas y eso reiniciará tu luz. Ahora la luz se encenderá nuevamente en 250 horas de funcionamiento, por lo que deberían de ser de 30 a 60 días, dependiendo de cuánto uses el aire acondicionado todos los días. Luego, para revisar y limpiar tu filtro, todo lo que debes hacer es levantar esta solapa y saldrá el filtro. Ahora, el filtro intenta atrapar los desechos que pasan a través de la unidad para protegerla y extender su vida útil, obviamente. Este filtro está bastante limpio en general, pero permítanme mostrarles rápidamente cómo limpiar un filtro sucio. Es un proceso muy simple. Lleva el filtro a tu fregadero y, utilizando agua tibia, simplemente pasa el filtro por debajo del agua. Y si tienes muchos desechos, lo que me gusta hacer es utilizar un cepillo de dientes viejo para quitar todos los escombros o residuos y así puedes destapar o abrir todos los agujeros del filtro para que el aire pueda pasar fácilmente y tu unidad de aire acondicionado no tenga que trabajar más de lo necesario. Así que simplemente pasa el cepillo por todos estos cuadros y ahora puedes ya sea dejar que se seque al aire o simplemente utilizar algunas toallas de papel y absorber todo este exceso de agua que encuentres. Y ahora tu filtro está listo para volver a instalar. Y ahora simplemente vuelves a poner tu filtro y estarás listo para otras 250 horas de funcionamiento. Es realmente tan fácil como se ve. Avísame si tienes cualquier pregunta y no olvides suscribirte al canal antes de que te vayas, ya que tengo cientos de otros videos ayudándote con reparaciones y mejoras en el hogar. Los veo en el próximo video. Cuídense. Cuídense.